Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy tengo acá conmigo un Google Home Mini y te voy a contar 5 trucos que me parecieron muy interesantes para sacarle mayor provecho al asistente de Google. ¡Comenzamos! Bueno, acá estamos. Este es el primer tip que te voy a dar. Desactivé el micrófono temporalmente porque si no no me iba a dejar comentarte lo que te quiero decir. Y es que finalmente para todo el mundo se activó el comando Hey Google. Antes solamente podíamos activarlo con el comando OK Google. Ahora podemos decir Hey Google sin inconveniente y se va a activar. Bueno, ahora sí activo el micrófono. Se volvió a activar el micrófono. Perfecto. Bueno, ahora lo voy a activar con el comando antiguo que era OK Google. Cancelar. Perfecto. Eso es como lo activamos siempre. Ahora vamos a poder decir Hey Google, que se activa lo mismo. Cancelar. También puedo decir Hey Google. Cancelar. Como ven, entiendo de todas las maneras. Google. Google solo no funciona. Che Google. Tampoco funciona. Así que ven, podemos decir tanto OK como Hey. Cualquiera de las dos maneras se va a activar el asistente. Bueno, el segundo tip que me pareció muy interesante es el de si tenemos el asistente en la mesita de la pieza, por ejemplo. Podemos usarlo como un despertador, bastante fácil de configurar. Por ejemplo, podemos decirle OK Google, pon una alarma para las 9 de la mañana. OK, establecí tu alarma para las 9 de la mañana. Perfecto. Ahora a las 9 de la mañana va a sonar OK Google. Cancela la alarma. Muy bien, ya la borré. Listo, la podemos sacar. Si tienes un parlante Bluetooth, puedes utilizarlo para que la música, en vez de sonar por el Google Home, la información la envíe a ese parlante. Te lo voy a mostrar ahora. Acá tengo mi parlante Bluetooth JBL. Ya está configurado para que funcione con el Google Home. Entonces ahora vamos a pedir que pase música. Hey Google. Pone música de rock. Muy bien, esta playlist de Spotify se llama Rock en Español. Y ahora debería empezar a sonar acá, en vez de en el parlandito. Acá está. Bueno, la sacamos rápido para que Google no lo censure el video por poner música con derecho a autor. Bueno, puedes utilizar el altavoz para que toda la música que le pedimos a Google Home salga por acá. O de forma parecida podemos hacer que, podemos vincular el Google Home como un parlante Bluetooth. Esto quiere decir que desde el teléfono nos conectamos al Bluetooth, seleccionamos el Google Home Mini. Y cualquier música que elijamos en el teléfono, en Spotify, YouTube, lo que sea, va a sonar por acá. No tiene una calidad de audio excepcional, pero suena, la verdad que suena bastante bien para escuchar en un ambiente mediano, no muy grande, suena bastante bien. No va a sonar bien como un parlante Bluetooth dedicado para eso. Pero bueno, zafa. Puedes utilizar un parlante Bluetooth para que envíe la información al Google Home Mini para que suene por acá. O si no, vinculas directamente el Bluetooth del teléfono al Google Home y la música va a sonar por acá. Bueno, este es otro truco que también es bastante útil cuando el Google Home se pone a hablar y no querés decir cancelar, salir, ponerte a abrir a hablar arriba del asistente. Simplemente, simplemente podés apretar de un costado, tenés apretado y se va a callar. No sé, a ver, por ejemplo, OK Google, canta una canción. Bueno, apretamos acá y vemos como se silencia de golpe. OK Google, canta otra canción. Apretamos y se apaga. Esto es muy práctico. Al igual modo que cuando va a sonar la alarma podés tener apretado para que se calle, cuando está hablando tenés apretado y también se va a silenciar. Bueno, el último tip que está bastante bueno es el de poder utilizar el Google Home Mini como intérprete. Vos le decís que te ayude a traducir en tiempo real en inglés, en italiano, en lo que quieras. Y el intérprete y Google Home te va a ayudar. OK Google, ayúdame a traducir de español a inglés. Help me too. Bueno, hizo esto porque aparentemente hasta el día de hoy no debe estar la función disponible en español. Lo que podemos hacer es pedírselo si sabemos hablar inglés medianamente, como es mi caso, se lo pedimos en inglés y después el resto de la traducción continúa normalmente. OK Google, help me translate English. OK, there are a couple of ways I can help you translate. For example, you can say, be my Spanish interpreter, or, how do you say, good morning, in Swedish. Be my Spanish interpreter. OK, before you start talking, make sure to wait until you hear this sound. Let's start. Hola, ¿cómo te va? Hello, how are you doing? Mi nombre es Cabra. My name is Goat. OK Google, be my interpreter from Spanish to English. OK Google, será mi intérprete de español a inglés. OK, goodbye friends. Bueno, adiós amigos. Bueno, como vieron, funciona. OK Google, sé mi intérprete de español a inglés. Gem interpreter. Bueno, confirmo que en español no funciona. Bueno, eso es todo. Próximamente voy a tratar de subir más videos sobre el asistente de Google, sobre automatización domótica del hogar, relacionada también con el asistente de Google. Y bueno, no olvides de suscribirte. Nos estamos viendo en un próximo video. OK Google, chau chau. Hablamos luego. Cuídate. Chau chau. Chau chau. Chau. Gracias por ver el video.